Hoy la campaña van a ser dos días. ¿Cuántas personas van a ser beneficiadas? Bueno, la campaña inició el día de ayer. Ayer ya tuvimos un flujo de 92 personas. Y hoy estamos aproximadamente, vamos a tener como arribita de 130. Viene gente de Reynosa. En un rato más vamos a recibir gente de Victoria. Ayer también ya tuvimos gente de Tampico y San Fernando y Vallehermosa. Y el propósito es brindar con el apoyo auditivo a las personas que así lo requieren. Los sistemas DIF con los clubes rotarios en las diferentes entidades trabajan con ellos. Y en este año nosotros estamos sirviendo de sede regional para el apoyo de los aparatos de DIF. ¿Hay algún tope en cuántas personas? ¿500,000? Depende de la situación de recursos económicos. Porque en este año fue la mitad proveída por Rotario, el 50% y la otra por el sistema DIF. Sin embargo, en Matamoros es la segunda campaña del año. Entonces ya llevamos un universo de arriba de 200 personas beneficiadas en este año.